Kale en 3 minutos ¿Quién es Kale? Es el último combatiente que sacó Muntun Y rápidamente responderé a tus preguntas ¿Está roto? Sí amigo, está roto Por un demonio, lo que faltaba ¿Es fácil de usar? Gracias a Dios, no Agradecido con el de arriba El héroe tiene sus mañas Y no cualquier meco puede sacarlo Y hacerse una triple a la primera Como pasó con Yushu cuando salió Según Muntun, su historia dice que pelea contra Kufra Que vengará la muerte de Moskoy y eso Y bla 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 y aquello y lo otro Nah Pero yo te diré que es el hijo adoptivo del musulmán millonario Zobamel Lapipé Que fue entrenado por el hombre arena Que posee el espíritu del Tsukaku Y su nombre está copiado de un DJ estadounidense A ver señores Quiero un nombre mamadísimo para el nuevo héroe jodidamente roto Que nerfearemos dos meses después de sacarlo Y luego lo bufearemos cuando le saquemos una skin elite Hablen Que se llame Frappy Ya hay un héroe que llevará ese nombre Que se llame poronca arenosa, pide Suena muy gay ¿Y qué tal Kale? Como el DJ ¿Acaso quieres que nos demanden? Me mames De hecho Es buena idea Solo agreguemos una vocabla adicional Podría ser la E Problema resuelto Alguien me puede decir de donde salió este tipo Pasiva El príncipe de Persia no usa maná Usa las arenas de Dubai Que se llena cada vez que se mueve Y cuando esta está llena Mejorará su velocidad de movimiento Y mejorará su próximo ataque básico Ampliando su rango de ataque Con su ataque básico mejorado Kale se precipita hacia el objetivo causando daño Y soltando arenita caliente en línea recta Sobre la arena Kale aumenta su velocidad de movimiento Y los enemigos son ralentizados un 25% Primera habilidad Kale usa la pata de cabra para cortar en área Después de usarla Si le causas daño a un objetivo Kale hará un pequeño parpadeo en la dirección que tengas el joystick en movimiento Y volver a usar la habilidad ¿Pero qué crees? Con un 20% más de daño Kale la puede stackear hasta 3 veces Pero en minions y jungla Causa un 50% menos de daño Segunda habilidad Kale se arrodilla Para rezarla al dios Gaara Restaurando hasta 135 puntos de vida Más el 10% de su vida perdida Al mismo tiempo Reduce el daño recibido hasta un 70% Mientras llena su barra de energía Y toda esa arenita que ves a su alrededor Te ralentiza amigo Así que si ves que este fortachón está en esta pose No lo ataques Que más bien lo ayudas a curarse más Ultimate Kale te lanza la arena que se robó de mi patio Mientras estaba dormido Mientras vuela sobre ella Este es inmune al CC Y causará daño físico a todos sobre él Mientras los empuja hacia adelante Cuando impacta Te causará hasta 800 de daño base Más el 160% de tu ataque físico total Y aturdiendo a todos los enemigos durante un segundo Equipamiento Lo normal de un combatiente Que la defensa física Que el hechizo vampírico Que el filo desesperante Bla 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 Pero teniendo en cuenta sus habilidades Hay tres ítems que le quedan muy bien a este héroe La espada de los siete mares Ya que combinado con su ataque básico mejorado Kale te causará un montón de daño físico a larga distancia El oráculo Ya que la pasiva permite que Kale Se cure hasta un 30% más Y por último las botas de flash Para que Kale ande surfeando en la arena a una gran velocidad Pasándose de una línea a otra para poder gankear ¿Cómo jugar con Kale? En un 1 vs 1 Ataca con la pasiva en una dirección En la que el enemigo tenga que sí o sí caminar sobre la arena Mientras está ralentizado Usa la segunda No se te podrá escapar ¿Pero WTF desde cuando los bots usan parpadeo? No, ya se fue Un gran error es usar la segunda Cuando se te apiñan los enemigos Ya que si te stunean automáticamente se te cancela El combo sería así Pasiva Ulti Primera Me curo Bueno amigos Espero que te haya gustado este vídeo Ya sabes lo que tenías que saber de este héroe Así que la próxima vez que te toque un Kale En el equipo enemigo Llévate un corta cura ¡Suscríbete al canal!